Ellos fueron a ser mandados y yo me asomo acá a la puerta y veo que empezó a salir humo por la ventana y por arriba y yo empecé a hablar a los vecinos, a mi marido, a todos, y entonces entre todos tiramos la puerta abajo y entramos y apagamos. Gracias a Dios ellos no estaban adentro. Se dice que se escuchó una explosión. Sí, explotó el aire. El aire había quedado prendido y se explotó, eso fue. Y la televisión, al inflarse seguramente del calor, se explotó. Bien, de la vivienda pudimos ver que la parte del centro de la vivienda es la afectada. El comedor es lo único, gracias a Dios, que se quemó después, otra parte no. Porque en la parte delantera tiene un kiosco, un negocio, y también vi que también tiene en la parte trasera como un acopio de mercadería. Sí, pero no solamente la parte del comedor, nada más es lo que le afectó el fuego, digamos donde explotó el aire y la tele, nada más. ¿A qué hora fue más o menos? Y ahora cuestión de media hora. Y gracias a Dios todos los vecinos vinieron a ayudarnos a correr porque mientras llegaban los bomberos empezamos a correr con baldes con agua y a ayudar entre todos y tiramos la puerta abajo para poder entrar porque ellos no estaban en la vivienda. Bien, y veía ahí un montón de vecinos, no solamente los que están aquí cerca. Todos, todos, toda la cuadra entera vino a ayudar, todos, todos, re compañeros, y se lo agradezco a todos de corazón por el buen gesto de venir a darnos una mano, gracias a Dios. En buena hora. ¿Y los bomberos llegaron ya para lo último? Sí, llegaron a verificar que no haya quedado alguna persona o algo adentro, solamente estaba la perrita adentro, que gracias a Dios tampoco le pasó nada. Estaba bajo la silla ahí en el comedor, pero nada más, gracias a Dios. Bien, ¿y su madre? Ay, está bien, gracias, por lo menos está tranquila. Nerviosa, me imagino, por la situación. Sí, nerviosa por la situación, pero más que eso está bien. Por allí que haya salido a dar una vuelta, no vino mal por otra parte, ¿no? No, había ido a comprar, había ido a traer unos pedidos y bueno, cuando llegó ahora se encontró con esto. Porque no le quisimos avisar nada de miedo a que le fuera a pasar algo en el camino. Gracias.